El estado de Oaxaca se funde en 1823, es el quinto más grande de todo el país. Este majestuoso estado es la Casa del Tule, un legendario árbol que se encuentra en el pueblo zapoteco de Santa María del Tule. Este agüegüete es el más grande del mundo por su diámetro de 14.5 metros, pesa 636 toneladas, tiene un grosor de 58 metros y una altura de 42. Decenas de leyendas giran alrededor del Tule, ya que es más viejo que la invasión española, con más de 2.000 años de vida. Con gran imaginación podrás ver las figuras que se encuentran en la corteza de este agüegüete, como la serpiente, el Cristo crucificado, el elefante, el león y otras más. No puedes morir sin conocer el Tule, ubicado en el atrio de la iglesia Santa María del Tule, tiene un costo de 10 pesos por persona. Con imágenes e información de Adriana Madrigal, reporto para ustedes la Interna Informativa.